El paso de Elaine por el sureste de Estados Unidos fue catastrófico. Al menos 120 personas perdieron la vida en seis estados. En Carolina del Norte, en Carolina del Sur, en Georgia, en Florida, en Virginia y en Tennessee. La devastación se extiende desde la costa del Golfo de Florida hasta los montes Apalaches en Virginia. Imagínese usted la dimensión de este fenómeno. Los fuertes vientos y las lluvias torrenciales históricas arrasaron con viviendas. Decenas de localidades quedaron en ruinas. Hay carreteras inundadas, deslaves, puentes colapsados y millones de habitantes sin luz. Las autoridades defendieron y definieron las inundaciones de proporciones bíblicas. Más de 200 personas permanecían atrapadas en sus casas y ya están siendo rescatadas. Pero sí quedaron las viviendas. Tan solo en un condado de Carolina del Norte, 36 personas murieron. 600 no han sido localizadas debido a problemas en las vías de comunicación. Alrededor de 300 carreteras permanecen cerradas en Carolina del Norte y otras 150 en Carolina del Sur. La reconstrucción será difícil y larga. Esto lo advirtieron las autoridades. Elaine también dejó lluvias torrenciales en Tennessee. Desbordó ríos, arroyos. Además elevó los niveles de las represas antes de disiparse.